Más asuntos de la actualidad del día fuera de Aragón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por un referéndum en Cataluña para un nuevo estatut, pero no sobre la independencia. Pedro Sánchez enmarca la solución al problema catalán en el diálogo y en la ley. El presidente Torra, que mantiene la vía unilateral en su agenda, ha pedido a Sánchez que concrete esa propuesta. Una votación para mejorar el autogobierno, pero nunca para la independencia. Es la propuesta de referéndum que esta mañana ha planteado el presidente del gobierno. Es una apuesta por la ley y el diálogo, dice, para resolver la crisis en Cataluña. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. De cara a la próxima reunión, que podría ser en octubre, Quintorra pide que se concrete el cambio respecto a Cataluña, que anunció Sánchez. Y recuerda que los presos y exiliados, junto a la autodeterminación, deben estar sobre la mesa. Me semblaría falta de inteligencia política enorme si algú pensés que en aquest moment, empresos políticos y exiliados, nosotros podemos ir a una reunión y no pretendre hablar del que es el tema de esta legislatura y que es el tema que preocupa a la mayoría de catalans. Torra ha instado a los catalanes a reclamar la soberanía en la diada del 11 de septiembre. El presidente del gobierno ha pedido a Torra que hable con los catalanes no independentistas, porque dice lo que está en juego no es la independencia, sino la convivencia.